Ya hemos hablado que el Congreso Nacional avanza en la figura del Defensor del Pueblo de la Nación. Ahora también lo que tenemos que señalar es que el Congreso está avanzando en crear la figura del Defensor de los Derechos del Niño. La imagen es de Carla Carrizo, que es la Presidenta de la Comisión Bicameral, senadores y diputados que analizan este tema y que a lo largo de esta semana dieron un paso más para definir quién va a ser el nuevo Defensor de los Derechos del Niño en la República Argentina. Trabajamos con mucha coordinación y mucha empatía con todos los actores de la sociedad civil, así que fuimos como tirando mitos, esos mitos de que las ONG están a veces confrontadas con la política, bueno acá no se dio, lo que vamos a trabajar todos juntos, dar un reglamento que genera confianza en el proceso de selección, lograr un presupuesto que ahora vamos a ver los números de la asignación para la institución cuando designemos en 2018 y estamos muy orgullosos porque tenemos más de 70 inscriptos y la verdad queremos también no solamente designar el Defensor del Niño a nivel nacional, ese es uno de los objetivos de la Bicameral, pero creemos que vamos a seguir todos los que estamos y la idea es nacionalizar esta figura de protección en 19 provincias donde faltan. Creemos que haber tenido 70 postulantes significa la necesidad que había de la creación de esta figura, de esta figura legal que tiene muchos objetivos, pero para mí uno de los más importantes es el cambio de paradigma de que los niños, las niñas y los adolescentes dejen de ser objeto para ser sujetos de derecho y esencialmente puedan ser escuchados. En un país que se escucha poco, nosotros vamos a crear el Defensor del Niñas, Niñas y Adolescentes para que entre otras cosas pueda escucharlos y podamos realmente implementar políticas públicas que los defiendan como ellos realmente pretenden. Vamos con los asesores, con los asesores.